La Mañanita Que cantaba el rey Dalí Hoy por ese día de tus años te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajaritos caritares la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste y nacieron todas las flores En la fila del bautismo caritaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levan y tape de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una es para saludarte Otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas y las ciudades Hoy por ese día de tus años te deseamos felicidades Conejas, minés y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ese día de tus años te venimos a cantar Hoy te vengo a cantar Hoy te vengo a cantar Hoy te vengo a cantar Gracias.